Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez sobre Intensamente 2 y es que es así tal cual como lo dije por la D23 Expo que es como tipo la Comic Con de Disney hoy se anunciaron muchísimas cosas de toda la animación en Disney y la más importante fue que confirmaron Intensamente 2 por lo que vamos con todo lo que sabemos sobre la película y más detalles que lo primero que nos dijeron es que va a llegar en verano del 2024 y Pixar ya tenía apartada una fecha el 14 de junio del 2024 entonces esa es su fecha de estreno queda menos de dos años para que se estrene ya no falta tanto también confirmaron que en inglés Amy Poehler regresa como la voz de alegría en Intensamente 2 fue la única voz que confirmaron pero si regresa alegría es obvio que van a regresar todas las otras emociones y Riley lo más seguro también confirmaron que el director de esta película va a ser Kelsey Mann que ha trabajado en películas como Monster University, Onward, Un Gran Dinosaurio entre otras y pues trabaja en Pixar, eso si aunque este director trabajó en esas películas y ninguna de ellas fue el director esta va a ser su primer película como director y por el momento esto es todo lo que se nos confirmó sobre Intensamente 2 que como va a salir en 2024 va a ser 9 años después de la primera película y va a ser la primera secuela en Pixar en muchísimo tiempo ya que la última secuela que había tenido Pixar había sido Toy Story 4 en 2019 pero no se preocupen en Pixar van a seguir con las ideas originales porque también anunciaron unas cuantas películas nuevas originales que ya se las voy a cubrir en los siguientes videos entonces los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan toda la cobertura de la D23 Expo con todo lo más importante de la animación y pues díganme en los comentarios si ustedes están emocionados por esta segunda película en Intensamente yo si ahora que la vi otra vez me gustó mucho y pues aquí les dejo más videos que pueden ver si pueden suscribir muchas gracias por ver este video por todo el apoyo y en la descripción están mis redes sociales espero que me sigan, adiós ¡Suscríbete al canal!